Para el amigo Conejo TV, María Fernanda Tellez, mar amigo Se llama, se titula, hasta mi final ¡Órale! ¡Qué sabroso! Esta noche, María Fernanda Tellez y el Conejo TV Panchito Saldiago Shanishinla Y sigue el sentimiento con el indestructible mayor, Jube Ríos De los indestructibles del sabor ¡Los reyes del sabor! ¡Mira qué bonitas luces! ¡Sabroso! ¡Ay, caramba! ¡Ay! ¿Cómo dices? Para el robe Esta noche para la ardilla panzona ¡Allá en el cielo! Hasta que él no quiera Dios ¡Sabroso! Hoy sabrán cuánto te amo Hoy sabrás cuánto te quiero, mamá Cuando por fin se... Siempre carrusel, gracias ¡Soy el del 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 papi, papi chino! ¡Soy chico y huetlande, mis amores! ¡Soy el del 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 sobre del julio! ¡Eh! ¡Sabroso! ¡Para las chicas whines! Para el checo Gualtazaro presente Esta noche la gente de Puebla Lucejo, a Wilson ¡Allá nos vemos! ¡Qué sabor! Hoy te prometo amor eterno Con mucho amor para la indestructible Arnita Apacímica El indestructible Johnny Ríos Ya nos acompaña Conejo, Conejo TV Ay caramba Saludos para Alexis Esta noche en los caballitos dorados Para ti, con mucho sentimiento Para mi amigo Gonzalo Ferrer, con mucho gusto Sabroso estará en Argentina Desde Guerrero, México Un saludo hasta las argentinas a distancia El amor oxidado Que bonita rola Andrés Bravo, Gerardo Cielo Hasta el cielo Las cámaras Mi viejito te ven Hoy presente El sonido carrusel de mis amores Gracias Estamos de regreso Hoy te prometo Hoy te prometo Los espectadores especiales Gracias Paul El computad El computad Papá sí Con mucho amor para la indestructible Estamos en la ciudad Paul Muy buenas noches Dile Johnny Iniciando labores fella Y Ramiro Carrera Saludos para Salazar Para Pepes ¡Órale! Está presente la gente de Nueva York Bienvenidos y esto se va para ti ¡Qué bonitas luces, Ingenio! Escúchala Siempre contigo Jesse Hernández Siempre contigo, Carlos de Gracia De Jesús Tadeo ¿Cómo dices? Y nunca estuvo La taquilla funcionando Ramiro Céline presente La famosa Ale Santiago Gente de Tío Maclana Ya nos vemos El 9 Esta noche para el Chilango Veranda Antionio Cuauhty La familia Cuauhty Don Ancilla Sonido Energy Allá nos vemos el 21 de noviembre Cierre de feria ¡Aquí hijo! ¡Oy te duerme! Allá nos vemos en Don Ancilla 21 Y una de noviembre ¡Aquí, Luis! ¡Como dice! Sonido Super Santi Bernardo Juárez Lucas Es de Chayán Para Lucas Lucas Carrusel de Corazón Bienvenidos Para Mi Gran Amor Y el famoso Escribete Hasta Chepetepec Guerrero Es de su amor Candelita ¿Qué es? Y para que la voce Toda la familia Méndez Un saludo especial Hasta Tlac Hoy está para Don Lupe Méndez Todos los indestructibles El sonido machaca Su primer aniversario Con sentimiento Ya, mira nomás Para Raquel Martínez Producciones Mara Chépe Polímpics Toda mi gente Gracias Mara amigo La ciudad de los OVNIs ¡Wow! ¡Wow!